Necesito que esto lo cance bien duro Yo lo lloro Yo lo lloro Uno, dos, tres Chucky loco por su boca Aprovecha mis horas que son vodka Cuando pasemos la puerta mi loco Te vas a hacer la que nada te importa Y termino de nuevo con otra Ya no quiero sacarle la ropa Deje de dar beso la boca Quiero la rienda nunca te desplopa Nunca diente, te despido No se llena, te despido Ya quiero mucho salir a vivir Ya no quiero salir Agua 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 ¡Viva y picha! ¡Tú y cerrado! ¡Picha! ¡Cero! ¡Picha! ¡Cero! ¡Tudo! ¡Eso ustedes y yo! ¡Delante, atrás y izquierda, derecha! ¡El que nos hace en los canarios! ¡Rompa, goya!